Hola, ¿qué tal? Es un placer que nos sintonicen a esta hora. Soy Iris Castillo. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Al suicidio empresarial envía a Daniel Ortega a Nicaragua con el ataque al empresario Piero Cohen, advierte analista. Luego de que el gobierno ilegítimo de Daniel Ortega condenara al empresario Piero Cohen por su cuesta traición a la patria y ordenó la confiscación de sus propiedades a título personal y el despojo de su ciudadanía nicaragüense, Darío Noticias entrevistó al politólogo costarricense Vladimir de la Cruz, quien aseguró que lo ocurrido a Cohen no es un riesgo y afectación solo para el empresariado nicaragüense, sino para toda la región, e insta a las cámaras empresariales a levantarse y pronunciarse al respecto. El politólogo costarricense alegó también que con este ataque Daniel Ortega dio un salto mayor a su régimen y está mandando a Nicaragua al suicidio económico y empresarial. Western Junior asegura que continúa operando con normalidad tras la confiscación a Piero Cohen. La empresa de envío y recepción de remesas iPark, que opera la marca Western Junior en Nicaragua, sigue trabajando sin problemas tras la confiscación de bienes al director del grupo Cohen, el empresario Piero Cohen. La empresa perteneciente al grupo Cohen trató de enviar un mensaje de tranquilidad a sus clientes en Nicaragua y la región tras la confiscación y condena por traición a la patria al presidente del grupo Cohen por parte del gobierno de Daniel Ortega. Las acciones de las autoridades contra el presidente del grupo Cohen no tienen ninguna incidencia sobre iPark Nicaragua, ya que ninguno de los activos o servicios de iPark han sido afectados policial o judicialmente, indicó la empresa. Tres meses aislado en el enfermillo, cumple monseñor Rolando Álvarez. La última vez que la policía sandinista mostró al obispo Rolando Álvarez fue el pasado 25 de marzo en un salón del penal. En ese entonces, el obispo, convertido en un preso político, llevaba 43 días sin ser visto. Este mes de junio ya suman tres meses sin que se conozca el estado en que se encuentra el religioso, mientras a nivel internacional crece la presión para que Daniel Ortega ofrezca una prueba de vida de monseñor Álvarez, debido a la complejidad del caso del obispo, condenado a 26 años de cárcel por negarse al destierro. La CID solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptar medidas provisionales a su favor. PriceSmart confirma problemas de abastecimiento en sus tiendas de Nicaragua. La cadena estadounidense de clubes de compra PriceSmart confirmó tener problemas de abastecimiento en sus dos tiendas en Managua, por situaciones externas ajenas a su voluntad. En los últimos días se viralizaron fotografías y videos en redes sociales de los estantes vacíos en las tiendas de PriceSmart, debido a que según reportó confidencial, le mantienen retenidos unos 30 contenedores de la multinacional. Sin embargo, en el mismo comunicado no hace referencia a los bloqueos y PriceSmart aseguró estar comprometida con el suministro oportuno de mercancías. Temen por la vida de nicaragüense desaparecida en España, cuyo novio tiene antecedentes criminales. María Dolores Carcach es una inmigrante nicaragüense de 51 años, oriuna de SLI, y quien se encuentra desaparecida en Sevilla, España, desde hace cuatro meses. En España, María conoció en sus redes sociales a Francisco Javier Blanca Rodríguez. Luego se conocieron y entablaron una relación. Sobre el español existe una denuncia del 2021 donde está involucrado en la desaparición de una señora de 56 años. Es por ello que temen por la vida de la nicaragüense. En las próximas horas, la familia irá al consulado nicaragüense en España en busca de ayuda para localizar a Dolores. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDarío, quien bajo ni. Síguenos en Twitter como arroba RadioDarío Ni. Dale de gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío, o síguenos en nuestro sitio web, Radio Darío ochocientos noventa y tres punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!